Estamos viendo a Isabel, 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 ¿qué onda Isabel? ¿Cómo estás? Muy enamorada amiga, ¿qué onda? ¿Qué estás haciendo aquí Popeye? No, alejate, alejate de mí por favor. A ver, agarra el micrófono por favor. Tú y tus chismes Popeye. Oye Isabel, ya vimos que ya encontraste al fin el amor. Es que bueno, yo el amor ya lo tenía Popeye, pero eso es otra historia. Oye, ¿qué andas haciendo aquí en Premios Fama? Pues me invitaron a follow mi fama y este, pues este es mi segundo día, vamos a ver qué tal. Oye, ¿ya te han subido followers? Ya, creo que esta semana tuve como unos 450, 500 followers. Ábrale, oye, ¿algo que nos quieras decir? No sé. Pues nada, que extrae mucho a mis compañeritos de Viva la Vida, aunque no lo crean, les mando un beso enorme a todos. Del 1 al 10, ¿qué tanto extrañas a Flor? 8. 8. Oye, ¿a las garroteritas no las extrañas? Ah, hablando de las garroteritas, no quiero decir el nombre de la verdad porque no soy mala onda ni quiero quemar gente. Pero hay una garroterita por ahí que se quedó con unos zapatos míos. Le llamé para decirle que por favor me los guardara o que me los llevara a la recepción para venir por ellos. Esta garroterita se la dio a otra garroterita y por ahí me platicaron que ya hasta se los probó. Entonces, si me está viendo esa garroterita, contéstame el teléfono y devuélveme mis zapatos porque me contaron un chorro de dinero y esfuerzo encontrarlos. O sea, yo no entiendo algo, ¿cómo es posible que ella estaba buscando cuadro desde que entró a mitad de mitad, se le da cuadro y anda irresponsable? A ver, no, 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 yo no entiendo nada. A ver, va a poner de pie. Ok, por favor. Se ponía a exigir algo cuando aquí tenía un compromiso en estar en Follow Mi Fama y se desapareció toda la semana. No se reportó con nuestra productora, que es la que organiza Follow Mi Fama y Premios Fama, y jamás le contestó un mensaje. No tuvo ni un minuto en cinco días para contestar, ¿sabes qué, Alejandra Aguirre? No voy a poder seguir en el concurso de Follow Mi Fama hasta ahí. No, se desapareció. Por eso dicen que el otro salió contra Isabel, pero bueno. Pero es más que obvio la falta de interés. Está pasando un fenómeno que no había pasado antes en los mitades y mitades. A ver. Antes, solamente si llegaban por fama. Espérate, espérate, y Flor se esconde entre los arbustos. Pero ahora... Por fama, porque les gustaba el show de la tele. Espérame, pero ahora llegan pidiendo cosas. Y llenan por exigencias. Gente. ¿Qué pidió, qué pidió? Programa, ¿quieren cuadro? Se lo dan y no cumplen. Y miren, le dieron una gran oportunidad al entrar por la puerta grande a Viva la Vi, lo cual desaprovechó. Y luego la oportunidad de continuar en Follow Mi Fama, y también le quedó mal a Alejandra Aguirre. Entonces, este... ¿Sabe qué? Esto ya va a reventar. A ver.